A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina A ella le gusta la gasolina, ah ya entendí el concepto Está muy cara la gasolina, baja la gasolina Ya no me gusta la gasolina, muy cara la gasolina Sigue subiendo la gasolina, que cara la gasolina De gaso el sueldo en la gasolina, odio la gasolina Ya no prende la turbina, el auto no camina Pa' ponerle un galón de gasolina, me gasto esto la guinando que tenía Antes me gustaba pero ahora, ya no me gusta la gasolina Odio la gasolina